En Boca están como locos, y es que para ellos el penal que sancionó Rapalini no fue. Además se quejan de que hace no mucho, estos equipos se vieron las caras por el torneo de liga, los dirigió el mismo árbitro y hubo una jugada similar a favor del Ceneise, pero el juez decidió no cobrarla. ¿Qué pensás al respecto? ¿Fue Mano de Sandes o no? Los leemos. Hugo Ibarra se vio muy molesto por esta acción, tanto que hasta se sacó la medalla en la premiación y luego lo dejó en claro en la conferencia. Un criterio, el mismo criterio. A nosotros nos cobró en la cancha Racing y no se utilizó el mismo criterio para este partido, así que nada, lamentablemente fue así. Iván Pellut, referente de Racing, alcanzó su quinto título en el club y se convirtió en el futbolista más ganador de su historia. Cuando terminó el encuentro, el capitán dejó sus sensaciones con una polémica sonrisa al mencionar el penal. La verdad que estuvo parejos, creo que terminamos un poquito nosotros mejor físicamente con alguna que otra situación de gol. Y bueno, llegó el penal, bueno, gracias a Dios, a favor nuestro, pudimos convertir y la verdad que una alegría enorme. De esta manera, Fernando Gago alcanzó su segundo título como entrenador con la particularidad que ambos trofeos los ganó en una final ante el club que lo formó. Pero las buenas no paran para la academia, ya que Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con el club y es nuevo refuerzo. El delantero peruano de 39 años llega por una temporada con un contrato que incluye un dinero fijo y otra parte en objetivos. Del otro lado de la vereda, no solo están enojados por la derrota, sino que lo de Agustín Rossi al Flamengo sigue generando malestar. Hacemos un equipo de Brasil, comunicó sobre un precontrato firmado con Agustín y desde ese momento yo decidí, para este año todos mis jugadores tienen que estar comprometidos con el club, 100%, por eso fue la decisión. Yo trabajo con 29-30 jugadores y los quiero comprometidos, así que... La respuesta del DT sobre el arquero fue la gigante, pero del otro lado también están molestos. El entorno de Rossi reveló que no le gustó para nada enterarse de que no iría al banco hoy cuando llegó al vestuario y vio que su camiseta no estaba. Todo indica que Flamengo volvería a la carga para llevárselo ahora y no tenerlo colgado durante seis meses. Pero, ¿qué debe hacer Boca? ¿Aceptar una nueva oferta por él o colgarlo hasta junio? Dejalo en los comentarios. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. Como les contamos, Cristiano y Messi se mostraron afectuosos en el duelo amistoso de ayer entre PSG y las estrellas de Arabia. Luego del encuentro, Cristiano publicó en Instagram unas fotos junto al 10. Muy feliz de estar de vuelta en las canchas y de volver a marcar. Y es lindo ver de nuevo a viejos amigos. El capitán de la selección argentina también se sumó y compartió en sus redes sociales un video del momento en que se saludaron antes del partido en Arabia Saudita. Julián jugó desnudo. Y sí, además de romperla en el partido postergado ante Tottenham, el campeón del mundo le regaló su short a un hincha de River que estaba en las tribunas del Etihad. El afortunado que se llevó la prenda del delantero luego le agradeció por redes sociales y además reveló que decía su cartel. Desde el Monumental hasta el Etihad. Solo para verte. Te amo, Julián. Fueron las palabras que conmovieron a Alex River. Volviendo al encuentro, Manchester City dio vuelta un partidazo ante los Spurs por 4-2, pero Guardiola le marcó la cancha a sus jugadores y felicitó al argentino. Hay que hacer este año y no vamos a ganar nada. Nos falta energía, nos falta pasión, nos falta defendernos, nos faltan muchas cosas. Quiero la pasión de Julián. Quiero la pasión de Rico. Quiero la pasión de Nathan. Quiero que todo el gol se suceda. Por otra parte, se pudo ver que encaja bien junto a Erling Haaland. Solo en cuatro ocasiones jugaron juntos desde el arranque y en los mismos, el City hizo un total de 15 goles, de los cuales 10 fueron de ellos. ¿Crees que tendrá más minutos en cancha luego de estas declaraciones de Pep y sobre todo por su entendimiento con el noruego? Los leemos. De esta manera, Julián alcanzó la cifra de 4 goles ante equipos del Big Six en tan solo 6 partidos. Malas para un campeón del mundo, ya que en el duelo de Villarreal ante Real Madrid, Juan Foy tuvo que salir de la cancha tras un duro golpe con Mendy. En principio, parecía que salía del terreno de juego solo por precaución, pero en las últimas horas, desde España, aseguran que al menos era baja para el duelo del domingo ante Girona. Aún se desconoce el parte oficial de su lesión. Por otra parte, Leandro Párez y Matías Soulet fueron titulares en el duelo que Juventus venció al Monza por la Copa Italia. Por otra parte, el presidente de Ferro reveló el por qué Barcelona se llevó a Pocho Román. Lo que nos dijeron cuando nos sentamos a negociar es que le vieron cosas del Messi de 16 años, aseguró Daniel Pandolfi. La selección argentina arranca mañana su sueño frente a Paraguay por el sudamericano sub-20 que se juega en Cali, que comenzó justamente ayer con la victoria de Brasil 3-0 ante Perú y el empate en uno entre Colombia y Paraguay, que justamente será el próximo rival del conjunto de Mascherano, que cuenta con muchas figuras. Las tres, con presente en Europa, hablamos de Nico Paz, aquel jugador de Real Madrid, mediocampista ofensivo, que ya fue convocado por Angelotti para estar en el Copa del Rey y que también sabe lo que es usar la 10 en la selección, ya que lo hizo en el torneo de Alcudia. Después está Buenanotte que importará ese Rosal justamente en este torneo, que llevó a los 10 años a central y que fue figura para pasar directamente al Brighton. Y después de Máximo Perrone, que es verdad que aún no jugó en el Manchester City, pero será nuevo refuerzo a aquel talentoso jugador de Vélez, que fue campeón en octava y en novena. El Inierci, que ya tiene 10 partidos en Copa Libertadora. Después, jugadores de Boca, de River, de Racing, de Pendiente, San Lorenzo, Lanús, Atrilo Tucumán, los de Rosario y muchos jugadores más muy talentosos que tiene la selección argentina para disfrutar en este sudamericano, que se jugará cada dos días. Primero Argentina, como dijimos, jugará ante Paraguay, después se verá con Brasil, Perú y Colombia con el sueño de llegar a Indonesia, aquel Mundial Sub-20. Contanos qué juveniles te generan expectativas en este equipo de Mascherano. El Piti Martínez se mostró feliz por haber estado con tantas estrellas del fútbol y lo reflejó en sus redes. Además, mostró el reencuentro con Marcelo Gallardo con esta foto que armó revuelo. ¿Crees que fue una burla hacia el Ceneice? Los leemos. Por otra parte, el millonario presentó en Zodías y negó los rumores de una posible salida de David Martínez hacia Cerro Porteño. El central paraguayo sufrió de una tendinitis y estará una semana más en tratamiento. Con suerte, estará disponible para la segunda fecha de la Liga.